Los médicos pueden encontrarse con un problema si se acercan a la farmacia a comprar esa inyección que deben de tener los que tienen que tomar insulina por si acaso les da un bajón repentino y se quedan, por ejemplo, inconscientes. Es una inyección que deben de tener como protección en la nevera, pero solamente hay un laboratorio que la fabrica y ahora mismo no está abasteciendo a las farmacías, por lo tanto no pueden contar con esa inyección. Nos cuentan que hay que tener tranquilidad, que llegará, algunos dicen que en noviembre, y que de momento hay alguna alternativa. El glucagón es un tratamiento que se administra en los casos de hipoglucemia y sobre todo lo usan los pacientes diabéticos. Cuando tienen bajones de azúcar, usan el glucagón. Al final es un tratamiento de emergencia que lo que hace es volver a elevar los niveles de glucosa en sangre. Es muy importante porque ellos saben que siempre tienen que tener una jeringa de glucagón por si acaso tienen una hipoglucemia severa. Entonces es un tratamiento que ellos siempre tienen que tener en casa. Hay un solo laboratorio que lo fabrica y parece ser que hay un problema puntual de suministro, que entiendo que no es una cosa alarmante, que siempre existen alternativas, que para eso o bien desde la propia farmacia se les propone una alternativa o se les deriva al médico para que el médico valore el cambio por otra molécula o cualquier otro tratamiento. Nadie se va a quedar sin tratamiento, siempre hay alternativas y en ese sentido tranquilidad absoluta.